bueno señores estamos en otro vídeo de cocina hoy vamos a hacer un entrecot o un lomo alto o un ribeye increíble que ha salido a 26 euros el kilo 26 dólares 26 euros esta parte es la más increíble de todas que es muy suavecita y tiene mucha grasa infiltrada esto es un manjar pero vamos todo el bicho es bien bueno fíjate el grosor un buen tamaño así que con esto lo primero que voy a hacer va a ser sacarlo de la nevera sacarlo de frigorífico y lo vamos a sacar unos tres horas antes por el grosor que tiene 34 horas para que se atempere bien y luego esté la grasa más fundente y por otro lado siempre sal gorda y le voy a hacer una salsa con mantequilla y romero que le vamos a ir echando por encima una mantequilla de romero así que no hablo más y vamos a empezar con el vídeo y ahora qué calidad de carne antes de añadir el filete a la plancha lo primero que voy a hacer es añadirle un poquito de aceite de oliva por cada lado y le voy a untar así con la mano para que quede todo bien esparcido y se haga una buena costra esta grasita le hará que tenga una costra bien crujiente así que le damos así por los dos el otro lado y seguimos con el vídeo ya te le doy la vuelta le sigo dando un poquito aquí y así que quede todo bien extendido lo siguiente que vamos a hacer va a hacer va a ser infusionar la mantequilla derritiendo la en una sartén junto con la ramita de romero vamos a dejar que esto vaya derritiéndose a un fuego medio estoy en un 7 sobre sobre 9 y lo pondré a un 6 para que no se nos queme nada la mantequilla solo que se infusione con el aroma del 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 romero en este punto ya lo tenemos derretido y vamos a dejar que hierva un pelín para que siga absorbiendo los aromas y luego ya echaremos la carne a la plancha con los trucos de los buenos asadores dos minutitos hirviendo la mantequilla que ves que ya le va saliendo espuma y retiramos y reservamos lo siguiente vamos a hacer al mismo fuego colocamos una buena sartén grande para que ocupe el filete porque si no no entra le ponemos a fuego fuerte y no hace falta echarle nada de aceite porque ya le hemos untado al filete previamente pues a la que esté caliente le añadimos el manjar y para que esté al punto que es lo que yo quiero le vamos a dejar unos 7 8 minutos por lado según le echamos le voy a añadir sal gorda bien de ello porque al ser gorda la carne va a absorber lo que necesite no va a quedar salada ahí bien de ello y ahí va a quedar increíble vamos a dejarle y ahora seguimos con ellos después de 7 minutos le vamos a dar la vuelta está un número 8 sobre 9 guau fíjate cómo ha quedado el tostadito eh mira 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 crujentito bueno 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 ahora que le hemos dado la vuelta le vamos a añadir la sal otro poquito cubriendo todo vale igual que antes que ya sabe que absorbe lo que necesita esto no no se queda salado además es muy gordo es una pieza de cuatro dedos casi así nada le añadimos esa sal y le voy a añadir un poquito de la mantequilla que hemos hecho con romero ahí se la voy poniendo para que vaya dándole otro sabor y vaya absorbiendo incluso así a la sal le hace derretirse y queda mucho mejor bien estiradito y más o menos le he puesto la mitad de la mantequilla que eran unos 70 gramos de mantequilla pues le he puesto la mitad por este lado y ahora cuando le da otra vuelta le pongo la otra mitad a los 8 minutos siguiente le vuelvo a dar la vuelta guau fíjate cómo ha quedado por este lado eh una costrita increíble todo lo que hay que buscar eh para que tenga también el crujecito y según le doy la vuelta le añado el resto de mantequilla que me quedaba para que le dé mucha más jugosidad y sabor porque ahí le dejamos con su ramita y todo para que quede guapo y de esta última vuelta nada más un minutito solo para que absorba lo que le hemos echado y vamos con él emplatamos el bicho fíjate como a quedarse maravilla increíble eh uff vamos a ver esa costrita que le ha salido ahora vamos a verle el punto por dentro que tiene que estar rico rico vamos a comprobar el punto yo sé que ya a alguno le va a parecer muy crudo pero bueno yo le como así fíjate mira que maravilla fíjate como está vivo 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 pero mira como suena esta eh increíble así que ahora vamos a probar y ya solo nos queda probar a ver cómo ha quedado esta maravilla fíjate esta pieza de aquí es de lo mejor que hay el lateral vale fíjate fíjate como está mantequilla eh esto es mantequilla pura en un punto bien crudito vamos a verlo vaya maravilla de zona es digamos el lateral el lateral del rival del ojo de biblia este es el centro y luego esta sería la parte de la cola de abajo del chubetón y esto es el lateral del lomo así que la verdad que está increíble tiene buen sabor a la mantequilla y el romero y le favorece la verdad que no le quita sabor está increíble así que suscríbete dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo